Y cuando vean este color, que ahora sí sea muy vistoso, realmente sepan que ahí está el instituto, que ahí está un promotor o una promotora lobo para los jóvenes. A cada joven que nos posibilita brindar un acompañamiento cercano y humano a la construcción y desarrollo de su plan de vida.